Oficio milenario que no pierde vigencia. La relación del hombre con la madera se actualiza día a día en nueva forma. Sin embargo, lo esencial se mantiene. Se continúan produciendo aberturas, mesas, sillas y muebles en general. Muchas veces con el esfuerzo y la voluntad de pequeños grupos. La carpintería, en plena zona urbana de posadas, no escapa a estas características. Ubicada a cuadras de la avenida Uruguay, la carpintería ofrece dar forma a las ideas de sus clientes. Esto significa responder a las necesidades en materia de diseño y modelos para muebles. La carpintería surgió a partir de un trabajo de limpieza en la cota de afectación de Yaciretá, desde el Arroyo Mártires hasta Candelaria. En ese momento contratamos gente, compramos máquinas. Vemos la posibilidad de esa madera extraída de esa zona, utilizarla. Y ahí la empresa comienza a ver el potencial de la madera. Desde ahí comenzamos con elaboración, transporte y comercialización de madera de pino eucaliptus en otras empresas, ya que teníamos todo el equipamiento y se terminó el contrato este. Este contrato era un año nada más. Termina este contrato, entonces vemos la posibilidad de buscar trabajo para no dejar a la gente sin trabajo. Y comenzamos con venta acá al público de estirantes, machimbres y solo madera en bruto. Hasta que nos conocemos con el grupo de carpinteros, que ahora ustedes lo van a conocer, para emprender una casa para un pariente nuestro. Una casa familiar de madera en Tuzengu. Logramos hacerla y muy bien. Entonces este grupo de carpinteros que no tenía trabajo, de ahí surge el nombre La Carpintería también. Este grupo de carpinteros viene un día y me dice, mirá, nosotros terminamos esta casa, ya no tenemos más trabajo, perdimos el trabajo. Ellos trabajaban en una cooperativa de carpinteros. O tenían más el trabajo, era en la época de la crisis. Ahí, de la madera. Bueno, yo le digo, bueno, probemos. Estamos produciendo móviles a medida, netamente. Y con pedidos exclusivos del cliente. El cliente viene y nos dice, mirá, quiero una silla así. Tomamos la idea del cliente. Con esa idea generamos un prototipo. El cliente viene, prueba, se sienta. Y es todo directamente a pedido del cliente. No tenemos móviles estándar que hacemos. Esos sillas o mesas. No, viene el cliente y me dice, mirá, quiero un juego de mesa y sillas. De tal color, de tal medida. Y así trabajamos. La eficiencia y rapidez se combinan para dar respuestas a los clientes. Por ejemplo, en el armado de una abertura. Mi nombre es Alberto González. Hace ya un tiempo que estoy en carpintería. Y bueno, ahora lo que vamos a empezar es un marco para Puerta Vivén. ¡Gracias! 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 Un trabajo que caracteriza a la carpintería es la restauración de muebles. Restauramos también muebles. El cliente llama. Vamos a la casa. Vemos qué modificaciones hay que hacerle, qué hay que pintar, qué ajustes hay que hacerle. Y se le da un presupuesto ya en la casa directamente. Entonces, si el cliente acepta, lo traemos y lo hacemos. Lo que nosotros hacemos justamente es ajustarlo, encolarlo nuevamente, atornillarlo. Antes usaban solo clavos los carpinteros, ahora usamos muchos tornillos. Eso te facilita ajustarlo mucho mejor. Y lo lijamos y lo volvemos a pintar y queda perfecto un mueble restaurado que hoy en día no lo conseguís. Nadie te lo hace. Nadie te lo hace. Si te lo hacen, te contrarían fortuna. Nada se desperdicia y los desechos consistentes en acerrín, costaneros y retazos de madera son aprovechados para abono y leña, entre otros usos. Y nosotros sacamos alrededor, por semanas, de 60 bolsas, que son de bolsas arpilleras, en solo nacerrín. Y después tenemos 40 bolsas, más o menos, que es en viruta. Y en promedio de madera, no sabría especificarte, pero sale una media carga de camión tranquilamente, por la cantidad de trabajo que hay. Nosotros lo que hacemos generalmente es hacer una limpieza una vez a la semana de todo lo que es la carpintería, la parte de fábrica. Y trabajamos con un vivero, digamos, el cual nosotros nos tomamos el trabajo de llevarle para que ellos ocupen como abono. Como la madera sirve para todo tipo de plantas, hasta que se pudra la madera y en la mezcla con la tierra se ocupa de abono. Entonces eso es lo que se está haciendo hoy. Pero ahí estamos viendo todo tipo de cosas que podemos llegar a hacer con el acerrín. Que es, el costo es alto para nosotros de estar dentro del centro, porque la limpieza lleva tiempo. O sea, una vez a la semana tenemos que estar medio día para limpiar todo y dejar en condiciones para empezar la semana. El lunes otra vez, con todas las máquinas y eso en condiciones de higiene, digamos. Los pedazos de madera nosotros lo que hacemos es, como son los cortes pequeños, todo tipo de madera dura, le damos para alguna panadería. O sea, no doy el nombre, pero damos a panadería para que ellos ocupen, digamos, como fuente de calor para lo que ellos tienen en el proceso del pan. Distribuidor ASI. Líder en distribución de insumos de indumentaria y seguridad industrial. Acerquese a Ruta 12, 5,5 kilómetros o realice su consulta o pedido al teléfono 03752-482-541. Envío sin cargo, ahora también al interior. Distribuidor ASI. Seguridad y calidad para su empresa. Forestal AM. Todo para la construcción en madera. Aberturas, machimbres, tirantería, molduras. Forestal AM. Avenida Uruguay, 4.448. Teléfono 03752-459-031. E-mail forum66 arroba hotmail.com Una empresa de buena madera. En la Puerta de Misiones, una empresa familiar que contribuye al desarrollo de la región. Acerradero Puerta de Misiones. Desde 1992, dando trabajo a los misioneros. Vivero y forestaciones propias apostando al manejo sustentable. Acerradero Puerta de Misiones. Ruta Nacional 14 y Provincial 105. San José, Misiones. En el próximo bloque, los carpinteros se agrupan en cooperativas en busca de nuevos mercados.